¡Colombia! 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 La selección femenina había tomado un auge y ahora aún más porque ratificamos que realmente Colombia está para grandes cosas. Hemos vuelto a clasificar a todos estos eventos, Panamericanos, Olímpicos y Mundial y para nosotros es muy gratificante, estamos muy contentos de darle esto a nuestro país. ¿Usted de dónde radica el éxito del proceso con el profesor Felipe Taborda? Yo creo que en la parte humana, en cómo trata a la jugadora, eso para nosotros ha sido fundamental porque es un trato totalmente diferente a lo que se venía manejando en fútbol femenino y a eso hay que darle totalmente mérito al profe Felipe. Creo que la unión del grupo, el equipo trabajó muy bien, siempre muy unido, una familia y creo que este fue el éxito de este grupo. De una manera muy respetuosa, pero un partido bien planteado, buscamos el título, pero creo que al final no se da, pero creo que Colombia se dio cuenta de que todas estas guerreras dejaron el nombre de nuestro país en alto. ¿Qué viene para esta selección Colombia? Bueno, ahora trabajar, volvernos a concentrar en el mes de noviembre para ir a los centroamericanos, vamos con una base de estas jugadoras y bueno, vienen muchas cosas y vamos a trabajar muy duro. Pues en selección Colombia ahorita viene centroamericanos y ahí ya viene selección Valle que deja el día miércoles para Manizales. Lo que viene para nosotros es la preparación, en este momento de noviembre tenemos centroamericanos en México y esperamos que eso nos sirva como preparación para lo que se viene en los tres torneos de talla internacional que vamos a asumir ahorita.